Alfredo Urdazzi conoce muy de cerca a la reina Leticia. Él, director de los servicios informativos de TVE entre el 2000 y el 2004, confió en ella como presentadora del telediario. Unos años trabajando juntos que le permite poder explicar cómo era por entonces. ¿Le ha cambiado convertirse en reina? Parece que sí, pero no mucho, ya era tan perfeccionista cuando estaba en televisión española. Tenía mucho carácter. Aunque creo que ahora lo ha exteriorizado un poco más que antes. Pero es que ahora es reina. En una entrevista en Locke, el periodista confiesa alguna anécdota de su paso por la televisión pública, cuando bajaba al telediario, siempre lo hacía con un peine para ponerse bien el pelo. Siempre tenía el peine al lado para peinarse. Era más que coqueta, era cuidadosa. Una vena que no ha perdido para nada, destacándose siempre cómo va vestida y qué peinado luce en cada ocasión. La monarca es considerada como una de las mejores vestidas, ocupando un titular tras otro y aplaudiéndose, y criticándose también, claro está, cada una de sus decisiones estilísticas. Ahora bien, si últimamente todo el mundo ha hablado de ella, ha sido a raíz del vídeo despreciando públicamente a la reina Sofía. En plena Semana Santa, con todas las miradas centradas en ella, que hiciera este feo tan evidente a su suegra fue muy y muy criticado. Las imágenes se hicieron virales rápidamente, hablando de ellas todo el mundo y creándose, incluso, una camiseta oficial del conflicto. De eso también ha querido opinar Urdazi, uniéndose a la opinión generalizada que reza que Leticia se equivocó, pero defendiéndola, está haciendo un buen papel pero con algún error, como lo de la reina Sofía y la foto. Creo que se interpretó mal. La conozco, aunque también pienso que ha cambiado mucho, y me da la sensación que se dejó llevar por su hiperperfeccionismo. La foto oficial es la foto oficial, la de los reyes con las hijas. Y eso se interpretó como una pelea con ella como la suegra. Creo que se exageró. Otro tema recurrente cuando se recuerda el paso de Leticia por TVE es también polémico. Muchos dicen que el ascenso como presentadora se dio porque era pareja del rey Felipe, pero Alfredo Urdazi lo niega tajantemente, eso no es verdad. Ella venía muy preparada ya como presentadora porque hacía años que estaba trabajando en la CNN+. Era muy madura delante de la Cámara. Eso le permitió hacer informe semanal, el matinal. No hubo ningún trato de favor con ella. No era ningún estudiante que acababa de acabar la carrera y que vino a ver qué pasaba. Ella venía de una televisión donde lo habían hecho trabajar. Unas palabras que nos acercan a una Leticia periodista, con carácter. Poqueta, era cuidadosa. Una vena que no ha perdido para nada, destacándose siempre cómo va vestida y qué peinado luce en cada ocasión. La monarca es considerada como una de las mejores vestidas, ocupando un titular tras otro y aplaudiéndose, y criticándose también, claro está, cada una de sus decisiones estilísticas. Ahora bien, si últimamente todo el mundo ha hablado de ella, a televisión española. Tenía mucho carácter. Aunque creo que ahora lo ha exteriorizado un poco más que antes. Pero es que ahora es reina. En una entrevista en Locke, el periodista confiesa alguna anécdota de su paso por la televisión pública, cuando bajaba al telediario, siempre lo hacía con un peine para ponerse bien el pelo. Siempre tenía el peine al lado para peinarse. Era más que con... Alfredo Urdazi conoce muy de cerca a la reina Leticia. Él, director de los servicios informativos de TVE entre el 2000 y el 2004, confió en ella como presentadora del telediario. Unos años trabajando juntos que le permite poder explicar cómo era por entonces. ¿Le ha cambiado convertirse en reina? Parece que sí, pero no mucho, ya era tan perfeccionista cuando estaba en T. Generalizada que reza que Leticia se equivocó, pero defendiéndola, está haciendo un buen papel pero con algún error, como lo de la reina Sofía y la foto. Creo que se interpretó mal. La conozco, aunque también pienso que ha cambiado mucho, y me da la sensación que se dejó llevar por su hiperperfeccionismo. La foto oficial es la foto oficial, la de los reyes con las hijas. Sido a raíz del vídeo despreciando públicamente a la reina Sofía. En plena Semana Santa, con todas las miradas centradas en ella, que hiciera este feo tan evidente a su suegra fue muy y muy criticado. Las imágenes se hicieron virales rápidamente, hablando de ellas todo el mundo y creándose, incluso, una camiseta oficial del conflicto. De eso también ha querido opinar Urdazi, uniéndose a la opinión.